A mi que como que funciona crear un personaje, parto del hecho de crearle una verdad, y para crearle una verdad pienso en una oración, una oración tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Esa es como la esencia de un personaje, desde mi punto de vista, uno lo crea solo con el final, y empiezas a crear personajes solo pensando como se viste, o si tiene un ojo que le falta, o es mocho, o es tartamudo, son personajes que no tienen un fondo real. Entonces si uno le genera un inicio, un nudo y un desenlace, vas a generar personajes que son reales. ¿Reales para quién? Para las personas que los ven y se sienten identificadas con ellas. Hace muchos años Mario Rivero, un director al que yo quiero y respeto mucho, me decía que el secreto de los buenos personajes era esto, lograr que la gente en la calle diga, ese tipo se parece a un primo mío, ese tipo se parece a mi vecino, ese tipo se parece a mi papá, habla igualito, hace muchas cosas. Entonces generar esa cercanía con el espectador en los personajes, así es como uno debería preparar los personajes. Entonces uno les escribe una historia y especula. Yo tengo un cuadernito y empiezo a escribir cuando nació, que le gusta, dónde viajó, si conoce o no conoce. Y cuando uno empieza a llenar esas cosas de ese personaje, las cosas las llenitas, y se vuelve orgánico el crear el personaje. Se vuelve orgánico poder saber si el personaje toma agua o vino, y no algo impuesto como no, entonces toma agua, sino que tú ya naturalmente te dejas llevar por lo que le has creado al personaje, por lo que la historia escrita también requiere del personaje. Porque son cosas muy importantes, uno no puede estar apartado de la historia que está escrita a la hora de generar un personaje, porque entonces se irían por caminos diferentes. Entonces esa es como mi forma de generar un personaje, o cómo trabajo yo a la hora de hacer un personaje. Así que espero que les sirva, y quedamos en contacto a todos los amigos de Smart Films. Y soy Julián Román. Chao.